Hola, caras radiantes. Hoy estamos a 14 de noviembre del 2020, en plena pandemia, hablando de Sopro de Vida. Recién levantada, respondiendo preguntas, porque precisamente el proyecto de vida, caras radiantes, es lo que me mueve, lo que me motiva, lo que me llena. Y una de las preguntas en este nuevo programa Sopro de Vida es, ¿por qué tenemos que respirar por la nariz? La nariz regula la cantidad de aire que nuestros pulmones necesitan para filtrar oxígeno, la cantidad de oxígeno que el cuerpo necesita para vivir, ni más ni menos. Además, la nariz, con su vellosidad, filtra partículas grandes, para que no haya problema en los alveolos, desde donde se extracta el oxígeno y se saca el gas carbónico. Ahora, con el miedo de la pandemia, muchas personas se están poniendo la máscara hasta para cocinar, o en la casa. Cosa que no es beneficiosa, porque si estás en tu casa y estás inhalando gas carbónico todo el tiempo, que es el gas carbónico que sale por tu boca, pues la verdad no estás haciendo algo muy positivo por tu sistema inmunológico, que necesita aire fresco, para darte oxígeno, porque el oxígeno es lo que te mantiene vivo, es el primer soplo de vida. Respirar por la nariz. ¿Y por qué tengo que respirar por la nariz ya? Entonces lo sabemos, porque entra el aire regulado, entra filtrado, la cantidad necesaria para tener la cantidad necesaria de oxígeno que mi cuerpo necesita. ¿Por qué no debo respirar por la boca? ¿Por qué me hiperventilo? ¿Y puede causar ansiedad? ¿Por qué necesitamos salir al aire libre? Para tener un aire fresco, un aire sin tanta polución. En la casa tenemos mucha polución de células muertas, de partículas de grasa, de la comida, hay más polución en la casa que afuera. En campo abierto podemos refrescar un poquito nuestra vida, inhalar por la nariz, soltar por la boca. Es lo que necesitamos en este tiempo de pandemia. Necesitamos estar tranquilas, sosegadas.